y su vecino era su torturado toda su historia con violación de derechos humanos pierdo cuando se empieza a instalar un discurso de que lo que importa es la televisión o lo que importa lo que dice el mercurio los medios de comunicación son una fábrica a ver pero espérate el cartel del mercurio miente que colgaron los estudiantes en la universidad de chile fue hace 60 años 70 años ya por eso ya abuelo